El pasado 9 de septiembre, representantes del gobierno y el movimiento indígena suscribieron el acta de cierre de la Mesa de Energía y Recursos Naturales. Al entregar detalles sobre este tema, Henry Llanes, asesor técnico de la FENOCIN, anticipó que las reformas a las leyes vigentes son necesarias para que se pueda cambiar el modelo de producción petrolera y que el país pueda ahorrar recursos. En el acta de resultados del acuerdo, también se señalan aspectos que no fue posible acordarlos, pero en el balance de este documento hay temas muy importantes que realmente nos motivan para seguir trabajando en esta línea. Informó que dentro de los acuerdos alcanzados con el gobierno en la Mesa Temática Nº 5, correspondiente a Energía y Recursos Naturales, están las reformas a las leyes de hidrocarburos y minería, así como la creación de la Ley de Petroecuador y también sobre la consulta previa. De ahí que destacó que otro punto importante es la prohibición de la frontera de explotación petrolera mientras no exista una normativa que genere seguridad jurídica en el país. Es decir, se plantean cambios institucionales como por ejemplo la reforma a la ley de hidrocarburos, la creación de la ley de Petroecuador, la reforma a la ley de minería y también una ley sobre la consulta previa. También hay una reforma a la ley de la circunscripción amazónica. Resaltó también que una vez firmada el acta se requiere la conformación de comisiones tripartitas conformadas por el Ejecutivo, las organizaciones sociales y por supuesto la Asamblea Nacional. Porque el objetivo es de que estas reformas que se van a impulsar se concreten y la vía expedita para hacerlo es de que sean declaradas con el carácter de urgente en materia económica, porque solo por esa vía se pueden hacer realidad estos temas, estos compromisos. Por otro lado, aseguró que se impulsarán controles y sanciones para quienes desempeñen labores en la minería ilegal, pues una ley es aplicable cuando está tipificada y tiene que ser respetada por todos. Asimismo anunció que para las próximas tres semanas será fundamental que las organizaciones indígenas se pongan de acuerdo para impulsar las reformas con la inclusión de talleres para que se involucren sectores que conocen la problemática y se puedan frenar las afectaciones ambientales que la actividad minera genera. Para Marca TV, yo voy a García.